...tanto para el agro como para la seguridad, digamos, en la cantidad de aplicaciones, gracias a que justamente se han incorporado instrumentos de medición que brindan este tipo de prestaciones. Hay que destacar la calidad del equipo humano detrás de esto. Son cientos de investigadores, técnicos que han logrado construir este equipo que realmente nos destaca en el concierto de naciones latinoamericanas como en los pocos países que realmente pueden desarrollar este tipo de tecnología. Los datos que se obtengan, ¿para qué se utilizarían? Bueno, se describen una serie de aplicaciones que tienen que ver justamente con la medición del agua en el suelo, determinaciones que tienen que ver con coberturas de nieve, digamos, todo tiene que ver al agro en particular, pero también aplicaciones que tienen que ver con desarrollo urbano, digamos, el tipo de observaciones que hace esta actividad, permite monitorear una cantidad de aplicaciones que no solo son productivas, sino también tiene que ver con desarrollo demográfico, con la posibilidad o no de riesgos de distintos tipos. ¿Es un eslabón más? ¿Se continúa? ¿Hay otros proyectos más adelante? ¿Se mantiene un equipo de trabajo? Se mantiene un equipo de trabajo, digamos, se están en análisis de una cantidad de alternativas. Son tecnologías que se renuevan de forma muy rápida y hay que tener una estrategia a futuro para poder competir en un área altamente sofisticada como es la aeroespacial. En el Ministerio venimos apoyando no solo a la CONAE, que depende de nuestro Ministerio, sino a distintos tipos de proveedores que proveen componentes para este tipo de satélites. Queremos que más allá de la construcción periódica satélite de este tipo, la industria argentina, la industria satelital, puede ser proveedora del mundo en materia de componentes de alto contenido tecnológico. ¿Están hablando de rentabilidad empresarial? Sí, digamos, hay que mantener no solo el equipo específico, investigadores de los organismos que desarrollan esto, sino también a las empresas, muchas de ellas pymes, que desarrollan componentes que son los que permiten construir este equipo. Lo que queremos es que esas empresas tengan una demanda continua para que puedan seguir desarrollando no solo los componentes actuales, sino continuar innovando en este sentido. Nuestra apuesta es a que Argentina sea un proveedor de bienes y servicios de alto valor agregado, o sea, conocimiento intensivo, porque esto permite generar empleo de calidad, sobre todo empleo futuro. Ministro, también le quería consultar acerca del acuerdo con el FMI, las recomendaciones de ajuste en los ministerios y en el CONICET. ¿Cuánto hay de cierto, cuánto hay de no, de lo que se dice, en el ministerio bajo su órbita y también en el CONICET? Bueno, a ver, en primer lugar, no hay una recomendación específica del FMI respecto de esto, lo que hay es un plan que ya viene en marcha desde el inicio de esta gestión, de tratar de reducir el déficit fiscal y lo que implica un reordenamiento del gasto público. En este sentido, se está discutiendo el presupuesto futuro. El CONICET se ve particularmente impactado por las diferencias en el tipo de cambio, dado que gran parte de los insumos son importados. Así que, bueno, estamos en pleno proceso de discusión. Lo que sí tenemos garantizada es la partida para incorporar todos los años 450 investigadores, que es lo que garantiza el crecimiento del CONICET, la consolidación de su planta de investigadores y también la renovación generacional que es necesaria para que esta entidad siga siendo competitiva a nivel internacional. En cuanto al INVAP, ¿el financiamiento está garantizado? Se anunció, hay una deuda que se va a cancelar ahora en agosto. Y también, en el caso del INVAP, de los 18 proyectos, había 15 que se mantienen y hay otros 3 que están en análisis. ¿Analizaron desde el Ministerio cómo impacta este tipo de proyectos en el mercado del trabajo? Bueno, como comentaba antes, más allá del empleo directo, CONAE, INVAP, Comisiones de Energía Atómica, de los investigadores de planta que colaboran en esto, lo que esto tiene es un efecto de derrame muy importante sobre empresas de alta tecnología. Comentaba el doctor Lamaño de la CONEA que han tenido que desarrollar, por ejemplo, aleaciones ultralivianas para este satélite. Esas aleaciones tienen aplicación desde las altas partes hasta la cantidad de componentes. Entonces, lo que queremos es que este tipo de desarrollos novedosos que surgen en el ámbito de investigación académica se apliquen no solo a proyectos de este tipo, sino que permitan trasladarse a otras cadenas productivas y así brindar competitividad. Por ejemplo, un área que requiere de aleaciones cada vez más livianas es la de maquinaria de agrícola, por ejemplo, dado que las máquinas son cada vez más pesadas y los caminos no suelen ser aptos para su traslado. Las aleaciones basadas en la nanotecnología que estamos desarrollando en distintos organismos también apuntan en ese sentido. Y estamos incubando empresas de nuevos materiales. La Fundación Argentina de Nanotecnología tiene no solo apoyo a nuevos emprendedores, sino facilidades para incubar empresas de base tecnológica que, como decía, van a ser la base de la diversificación de matriz productiva que el país requiere para ser competitivo en una economía globalizada en la que no podemos competir por bajos salarios o seguir exportando solo commodities, sino que tenemos que ser capaces de, en las distintas cadenas productivas, incorporar continuamente innovaciones que garanticen la continuidad de las empresas y en lo posible su expansión en mercados internacionales. Muchísimas gracias. Había dos satélites más dentro del proyecto de SAOCOM. Quería saber si tienen algunas precisiones respecto a los tiempos. Bueno, a ver, SAOCOM son dos satélites, el primero que lanzamos este año, el segundo probablemente a fines del año que viene. En este momento ya está muy avanzada, digamos, su etapa de construcción. Estamos por empezar ya la etapa de ensayos del segundo satélite. Al mismo tiempo estamos avanzando en la ingeniería de otro proyecto, que es el proyecto SABIAMAR. Así que, digamos, estamos a full, trabajando muchísimo, completando un poco también lo que decía el señor Ministro. No solo fierros, desarrollamos, por ejemplo, empresas con desarrolladores de software, empresas que emplean 40, 50 personas, que, digamos, trabajan para nosotros. Y, obviamente, si pueden desarrollar un software para un satélite, también pueden desarrollar un software, digamos, para otras aplicaciones, para áreas convencionales, para poder salir a exportar. O sea que, realmente, es lo que desde CONAE y desde el Ministerio estamos trabajando para seguir reforzando esa idea de que la industria satelital básicamente sea el puntapié para que podamos desarrollar empresas cada vez más competitivas en el país, en todos los sectores. Se dijo que este satélite va a generar datos que van a mejorar la industria, sobre todo el agro. ¿Conae va a vender los datos y va a generar ingresos por la venta de esos datos o van a ser usados por el Estado? Bueno, tenemos en CONAE, digamos, ya una política prácticamente de su creación donde nosotros todos los datos para los organismos públicos los brindamos de manera gratuita porque no es solo brindar las imágenes como la investigadora principal de SaoCom lo decía, es trabajar en conjunto con los organismos para saber qué es lo que necesita, cuál es el formato de datos que se necesita y obviamente también hay una alta necesidad desde el punto de vista del sector privado de esa información que, digamos, no solo acá se comercializa a través de distintas empresas. Nuestros socios de la Agencia Espacial Italiana crearon en conjunto con una empresa privada una empresa que se llama IGIOS a través de la cual comercializan productos de los satélites Cosmo. Nosotros estamos iniciando un camino similar junto con Ben. O sea que vamos a tener, digamos, en toda la gama usuarios gubernamentales a los cuales la información va a estar disponible sin ningún tipo de problema y el desarrollo de aplicaciones particulares para empresas que también permitan seguir creciendo no solo a CONAE sino a otras empresas, digamos, comercializando y siendo más competitivas y creando valor agregado. Muchas gracias. 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 Gracias.